... Llegó el momento, mientras ustedes contemplan refrescantes imágenes de las diversiones que se pueden practicar en el mar, vamos a comentarles que se presenta la canción representante de España y seleccionada por Televisión Española, detrás actuará Bolivia. Ya saben ustedes que nuestro tema lo defiende Joel, un mallorquín de nacimiento que ha crecido y vivido siempre en Barcelona, tiene 28 años y dice que ha desarrollado su pasión artística de la mano de su tío, el célebre rumbero Pedro Puvil Calaf, Peret, la de veces señoras y señores que el genial Peret ha viajado con nosotros y ha defendido por toda Europa el nombre de Televisión Española y la música de nuestro país. Su famosa lágrima la cantaban en Inglaterra, en Francia y hasta en Japón, pero bueno, centrémonos en su sobrino Joel, que cantará precisamente un tema de Peret a ritmo de rumbita, no podía ser menos, y que ya conocen los espectadores de España. Se titula Bésame, una letra sencilla, un ritmo pegadizo, ha sido muy favorablemente acogida en los ensayos. Recordemos que Televisión Española precisamente aquí ganó con Canta, Cigarra y María Hostiz en 1976. Y también en México, Distrito Federal, Francisco se llevó el gran premio de Oti al representarnos con Latino, fue justo hace diez años. También aquí en el 74 ganó Nidia Caro para Puerto Rico, y en el 84, en México, Distrito Federal, venció el chileno Fernando Ubiérgo, hoy en el jurado. Así que en México, Distrito Federal y Acapulco, se han celebrado cuatro certámenes de Oti, de los cuales hemos ganado el 50%. A ver qué pasa esta vez. A Joel con Bésame de Peret le acompañan las guitarras profesionales del dúo Chippen, que le dan el aire que requiere el tema, y el coro se lo hacen Carmen Carreter, Carmen Vidal y Montserrat Teruel. Alfredo Domènech, otro músico de probado prestigio internacional, dirige la orquesta. Crucemos los dedos, señores. Tras España actúa Bolivia, con el grupo de seis componentes, solo canto, y el tema No eres tú, ya tú. El grupo solo hace cuatro años que se formó, y la verdad es que lo hace muy bien. Y vamos con nuestro representante Joel, de 28 años, y casi dos metros de estatura, recordando que en 19 años la representación española ha ganado dos veces, y las dos en México. ¡Vamos a ello! España, que ha sido fértil en talentos como don Miguel de Cervantes, Camilo José Cela, Dalí, Picasso y Goya, será en 1992 el primer país en el que se celebren, en un mismo año, tres eventos de trascendencia mundial. En Barcelona, se realizarán los Juegos Olímpicos. Madrid, Capital Cultural de Europa, será sede de la segunda conferencia de jefes de Estado y gobiernos iberoamericanos. Y en Sevilla, con la asistencia de más de 100 países, entre ellos todos los de América, tendrá lugar la Exposición Universal 1992. También el próximo año, España será sede del vigésimo primer Festival OTI Internacional. Décimo quinto tema participante, País, España. Título, Bésame. Autor, Pedro Cubil Calaf Pérez. Arreglos y dirección de orquesta, Alfredo Domenech. Intérprete, Joel. Autor, Pedro Cubil Calaf Pérez. Bésame. Autor, Pedro Cubil Calaf Pérez. Bésame. Bésame. Yo no sé poner la otra mejilla cuando me besas mi vida como a un hermano mayor. Bésame ahora. Bésame. No, 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 no te avergüences. Bésame. Los besos que te daré, son dos bandas de tonera. Ya sé que tú me darás, por nada lo he de cambiar. Sé que es la primera vez, y eso a ti te hace temblar. Pero llegó el momento y hay que empezar. Bésame ahora. Bésame. No, 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 no te avergüences. Bésame. No, 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 no. Ven amor, y bésame muy despacio. Dame el calor de tus labios, que ahora el que tiembla soy yo. Corazón, juro que a partir de este momento he de vivir de tu adiento, de tus besos y tu amor. Bésame ahora. Ven, béchame No, 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 no te avergüentes Ven, béchame Oquita de rosa con sabor a miel Así son las besos que yo le daré Cuando hay respeto y cuando hay amor, un beso es espejo de los corazones. Poquita de rosa, con favor al bien, así son los besos que yo te daré. Tú no te das cuenta, pero hace tiempo que me estás sentando con el pensamiento. Poquita de rosa, con favor al bien, así son los besos que yo te daré. Poquita de rosa, con favor al bien, así son los besos que yo te daré.